David Pérez Landeros, secretario de Seguridad Pública en el municipio de Tepic, ante las cámaras y micrófonos de NNC.mx, reveló que ayer lunes uno de sus elementos fue agredido físicamente. Manifestó que estos hechos se registraron por la calle Veracruz y Victoria. Pérez Landeros aclaró que en ningún momento el agente de la policía municipal golpeó a una menor de edad, tal y como lo aseguraron varias vendedoras de camarón. Lo que pasa es lo siguiente, el día de ayer sucede un conflicto entre una compradora y una vendedora de camarón, el conflicto era por 100 pesos. Entonces solicitaron el apoyo de la policía porque empezaron la compradora, como no le daban el cambio de 200 que supuestamente ya había dado, agarró una bolsa de camarón, le dijo, no, no te lo vas a llevar. Si es un grave conflicto ahí, llegó la policía tratando de calmar los ánimos, de que llegara a un arreglo y la policía, las gentes de ahí del mercado se acosaron a mi policía, lo acorralaron hasta el reloj, tumbaron, se pidió apoyo, mandaron más unidades y finalmente nos fuimos detenidos, llegaron a un convenio, a un acuerdo y al otro individuo pusimos a la gente de mi público porque golpeó a la policía. Y no sabemos si en la tribulca salió o no salió lesionada una niña, la verdad es que le dijeron aquí a la niña, yo no le vi ninguna lesión aparente a la niña, pero estaban la rulando como bandera de la actual de la policía. Se hizo un conflicto ahí, agredieron a mi policía y se respondió, ni siquiera con tanta violencia, simplemente llegamos para contubir y rescatar al compañero que ya estaba siendo acosado y acorralado por los comerciantes de ahí. ¿Un civil golpeó a uno de sus policías? Un civil, los calumniaron, los golpearon, digo no salvajemente, pero sí que estuvieron acorralando empujones y ese tipo de agresiones.